Mira mamita, me le llevas este recado a tu papá Y manda A mi no me digas que yo tengo la culpa De lo que te está pasando a ti A mi no me digas que yo tengo la culpa De lo que te está pasando a ti A mi no me engañan las mujeres A mi no me tienes que mentir Que yo sé muy bien lo que tú quieres Pero no lo vas a conseguir A mi no me engañan las mujeres A mi no me tienes que mentir Que yo sé muy bien lo que tú quieres Pero no lo vas a conseguir Si quieres que me case contigo mamita Háblalo también con tu papá Si quieres que me case contigo mamita Háblalo también con tu papá Que yo necesito una casita Que tenga piscina y un avión Que yo quiero llevarte a Costa Rica México y también a Nueva York Que yo necesito una casita Que tenga piscina y un avión Que yo quiero llevarte a Costa Rica México y también a Nueva York Que yo también quiero una piscina Que tenga beta más y televisión Y no se te olvide el avióncito Que yo quiero llevarte a Nueva York Y dile también a tu papá Que si nos regalas esas cositas Que si nos regalas esas cositas Que ya no le vamos a pedir más Que si nos regalas esas cositas Que ya no le vamos a pedir más Que si nos regalas esas cositas Que ya no le vamos a pedir más Último detalle mami Una cuenta corriente Con siete tarjetas de crédito No más No quiero más na, no quiero más na Dile a tu papá que no quiero más na No quiero más na, no quiero más na Que no se preocupe, que no pido más No se te olvide el recadito pa' tu papá Y vamos a gozar mami, vamos a gozar